Estaban todas las tendencias políticas. Entonces había un derechista como Julio Zubercazó, que era brillante. Bueno, había un socialista como Carlos Altamirano, que era compañero mío, y los dos muy buenos amigos míos, especialmente Carlos. Había personas de derecha, había muchos radicales. Entonces el debate político siempre estuvo presente. Además había profesores muy interesantes, muy inquietos. Entonces todo esto contribuía a que hubiera siempre mucha vida intelectual, debate político, reuniones de grupos que conversábamos entre nosotros. Incluso era profesor de la escuela don Fernando Alessandri, cuando fue candidato o precandidato a la presidencia de la República. En quinto año yo me presenté, fui candidato a delegado a la Federación de Estudiantes, por la falange. Yo hasta ese momento había actuado más con los grupos socialistas que había en la escuela de Derecho. Y ya en quinto año me decidí por la falange. Entre otras cosas porque era un grupo humano, muy de camaradas, muy de amigos, muy solidario, muy fraterno. Y eso me conquistó. Entonces ellos me llevaron de candidato a la delegado a la Federación de Estudiantes. Y salí con una buena votación. Y eso dio el paso para que al año siguiente yo fuera el primer candidato falangista a la presidencia de la Federación de Estudiantes. No salí elegido, pero quedé en el comité ejecutivo de siete personas. Tres eran gremialistas de derecha, tres de izquierda con radicales. Y yo estaba al medio. Así que yo dirimía muchas votaciones. Y tengo muy buenos recuerdos de ese tiempo, de todos los delegados que había, de todos los dirigentes universitarios.